¡Aaah! ¡Buena esa, calamardo! ¡No en esta vida, viejo! ¡Los chicos de Alola han vuelto! Haciendo su trabajo diario en Sakuragi Park, Gou evoluciona a su Executor con ayuda de una piedra hoja que le obsequia Jumper. Con esto el Mostaza recuerda que en Alola, Executor tiene una apariencia distinta, por lo que con el permiso del profesor, van directo a las islas paradisíacas de la séptima generación. En el aeropuerto de Melemele ya les esperaba el profesor Kukui. Te quiero, papi. Así secuestra a los niños y los lleva a su hogar. Allí hace aparición la profe Burnett y su bebé Ray, el hermanito pedido por Ash. Una gran aventura familiar. Después de todo, no tengo hermanos ni hermanas. Los niños necesitan un héroe. Inmediatamente al entrar en casa, todos sus Pokémon se alegran de verlo y se abalanzan sobre él para darle amor al puro estilo Garchu. ¿Harchu? Bueno, también hay amor para Gou. Estando en la playa el vamos catura un Pyukumuku y por la emoción se adentran a la selva tras un Groobing, pero por ello los chicos terminarían separándose. Gou está a punto de morir pero es salvado por Lana y su caña milagrosa, pero tras esta experiencia mejor se lleva al chico a la escuela Pokémon. Mientras tanto el Mostaza busca a su amigo, pero a quien encuentra es al viejo Rotomdex, que se siente traicionado porque Ash ya anda con otra Pokédex. La traición, la decepción hermano. A un dolido se lleva al Mostaza a la escuela y entonces se da el reencuentro más esperado por los Pokéfuns. Ash, ¿tú te acuerdas de mí? Ah, no es cierto. Pero el Kiawe ya anda de intenso con el vamos y le pidió una batalla en nombre del amor. Así se arma la... ¡Ganos fiesta! ¡Ganos fiesta! ¡Esperen esto solo! ¡Una reunión privada! Ok, así se arma la reunión privada y lo que esperábamos, la aparición de Lily. Muy breve pero es porque envió una carta a sus amigos. Aún así también sale Gladion. Tras esto Ash asusta a Pikachu por sus gritos y pide a Kiawe una batalla. Sin embargo, este ya decidió que peleará con Gou. ¡Rayos! El vamos casi muere dos veces en este episodio. Al menos así hace las pases con el morenazo y se lo llevan a capturar a su Exeggutor. Con orgullo ambos vuelven al laboratorio con la forma Lola de la palmera. Pero, ¿por qué no te trajiste ninguno de tus Pokémon Ash? ¡Vamos, ¿verdad? ¡Alola! ¡Ah! ¡Es un plan! Un buen episodio que nos deja ver como el lazo de Ash y los chicos de Alola es de los más fuertes. Pese a la distancia siguen comunicándose y yo digo que tienen un grupo de PokéWhatsApp. Sí, 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 sí. No tenemos explicación del paso del tiempo por lo que hace súper extraño el nacimiento del hijo de Kokui. Parece que efectivamente nació con los 3.000 pasos de Burnett. En serio, estuvo emocionante el reencuentro con los profes. Y pese a todo, queríamos que se llevara siquiera Like and Rock. Los escritores siguen trolleándonos. Solo por el diálogo final de Ghost sabemos que este no será la última vez que visitaremos estas islas junto a los jovencitos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. ¡Ja, ja, ja! Pero comenta cuál fue tu parte favorita del episodio y no olvides dejar ese super like que ayuda mucho. Y todos estamos de acuerdo en que Rotomdex no se merece a Ash, ¿cierto? ¡La traición! ¡La decepción, hermano! Continuamos juntos este maravilloso viaje Pokémon y te dejo un video por aquí para que sigas disfrutando. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!